Pasamos ahora a la Rosaleta, donde el presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso Borshevsky para anunciar formalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. ¿No se ha enterado? La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. Salgan del vehículo. ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. ¡Fuego! Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por show! ¡Hemos captado su atención! ¡La segunda oleada de respuestas llegará en breve! ¡Aquí viene! ¡Seguro el apellido! ¡Empare a los cócteres! Makarov tiene un pequeño ejército. ¡No les servirá de nada! ¡Controle los espectadores para que no escame! ¡Me encargaré! ¡No les servirá de nada! ¡No les servirá de nada! ¡No les hermos! NPC, segundo piso! Sigue el atrio, pero se mueve No lo pierdas, casi hemos llegado Junto al escalera mecánica Por la escalera mecánica Nicolai, necesitamos esos ascensores Ya casi está Avance Tengo el control de los ascensores Estoy mandándolos a su planta ¡El ascensor está al frente! ¡El ascensor está al frente! ¡Makarov está en el restaurante! Misma planta, lo acompaña una patrulla de seguridad ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos 40 subfusiles y fusiles de asalto Un helicóptero enemigo va hacia ustedes Uno se dirige al tejado Seguro que va a por Makarov ¡Arriba! ¡Venga disparando! ¡Cuántos tiros! ¡Cuidado! ¡Quantos tiros! ¡Atentuantes las armaduras! Nicolai, otro ascensor Va de camino El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar, va hacia allí No, escapará Cuidado, están montando barricadas Múltiples amenazas a su derecha Siga presionando, ya casi lo tenemos Múltiples amenazas a su derecha Múltiples amenazas a su derecha Múltiples amenazas a su derecha El restaurante es por aquí Sigue allí, ya casi lo tienen Ahí está Múltiples amenazas a su derecha Yuri, déjame. ¡Que no se escape! Makarov, hacia el tejado. Justo delante. Siga corriendo. ¡Hacia el helicóptero! ¡Corra! ¡No, no, no! ¡Puah! ¡No, no, no! ¡Puah! ¡No, no! ¡Puah! ¡No, no! ¡Ah! Adiós, Capitán Price. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.